Si me dieran a escoger, no sabría qué decir Pero ojalá que seas tú, ay solamente tú A que siempre está ahí cuando más necesito A que me regala momentos bonitos Me está robando toda la confianza poquito a poquito Me quedaré contigo Voy a robarle todas las flechas a Cupido Y te daré mi corazón con un motivo Que solo por tu amor Yo sigo vivo Me quedaré contigo porque contigo estoy vivo Porque tengo mis motivos, sí, pa' quedarme fijo Contigo quiero el anillo, contigo quiero lo sigo En los momentos que vivimos ni borrando los vidos Lo único que pido es que siempre duerma conmigo Y que en los momentos de frío sea mí mismo el abrigo Yo nunca me quitaré aunque me cede y me pelee Y aunque te hable más de mí yo te pido que no me dejes y yo No soy jandimero y te cuido como una flor No soy perfecto y contigo soy el mejor No me dejes solo sin tus besos por favor Me quedaré contigo Voy a robarle todas las flechas a Cupido Y te daré mi corazón con un motivo Que solo por tu amor Yo sigo vivo Yo no te vendo ni te presto ni te regalo No tiene precio pero el tuyo es más caro Es que pa' ti yo soy el bueno con fama de malo Y pa' mí tú eres lo mejor por eso ni te comparo Familia decía que no pero tú dijiste sí Tantas personas en este mundo y tú me escogiste a mí Solo me basta tú mi amor para ser feliz Y es así porque si tú quieres La que siempre está ahí cuando más necesito La que me regala momentos bonitos Me estás robando toda la confianza poquito a poquito Me quedaré contigo Voy a robarle todas las flechas a Cupido Y te daré mi corazón con un motivo Que solo por tu amor Yo sigo vivo Cambiando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!